Me rodearon, me atraparon, y hasta como un perro me traparon, un secuestro es lo que cuesta Camellones de banqueta, viste yo en mi camioneta, nomás dejaba una liga El sicario ya está aquí, y no se sabe a que vino, ha de venir por trabajo, a quitar al bien del camino Cuídense todos aquí, historiando el deseo Tuve encaramada la muerte en mis hombros, por varios años surtí funerarias, cargué la lumbre y pesaba en mis brazos Pa' que perder tiempo, en confesarme, si yo no me arrepiento de mis pecados A los contras doy la muerte al instante, y a uno que otro los entorno Escuchando las hazañas, que mi padre me contaba, cuando ya nos levantó, para el café en Tijuana Yo soy Es una super del once, la que porta en su cintura Con cargadores de sobra, porque es tanta cosa dura Es amigo Soy un sicario, señores, de esos que matan por pagar Aquí traigo juguetitos, también un lanzagranada Si alguien se me pone al brincón Leve, ya te manchaste las manos de sangre Ni modo, ya no queda de otra, solo queda entrarle Enseñaste a matar temprano Y has tomado el mal camino Si el palo está arriba y si el fujo está abajo Y es que entre las nubes, ahí me la paso Pariente, mi primo, Japón es tu enemigo Y también a Lenón, lo que siempre está en tiro De Avila, de familia, de compas y de vino Y aquí en Culiacán siempre soy Nomás por andar, andaba Estaba por las calles enrodadas En mi camioneta vieja Casi noche detardeada Voy a vistearme dos o tres días Quiero musiquita todos esos días Vengase compadre, tómase un vino Sabe que los días pa' eso nacimos Pío días Ahora soy el R5 Soy el de las 20 trocas Que aparecen en las fotos Me acusan de muchas cosas Cuando conocen mi ron Solo saben mi ron